Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Y eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Continuando, este, en estos capítulos, primeros capítulos del libro del Génesis, dice un comentario de la Sagrada Escritura, el castigo que Dios impone a la serpiente, que representa al diablo, incluye el enfrentamiento permanente entre la mujer y el diablo, entre la humanidad y el mal, con la promesa de la victoria por parte del hombre. Por eso se ha llamado a este pasaje el Proto Evangelio, porque es el primer anuncio del Redentor nacido de una mujer. La iglesia siempre ha entendido estos versículos en sentido mesiánico, referidos a Jesucristo. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, el linaje de la mujer. Y en esa mujer, la iglesia ha visto a la Madre del Salvador, a la Virgen María, como la nueva Eva, la nueva Madre de los vivientes. Y luego, los versículos siguientes, sobre todo, Dios se dirige a la mujer, le comunica las consecuencias que para ella, como madre y esposa, va a seguirse del pecado. El dolor del parto significa también la presencia del sufrimiento físico en la humanidad, como efecto del pecado. Del pecado, deriva igualmente el oscurecimiento de la dignidad del matrimonio y de la familia. Los efectos del pecado que se anuncian al varón estarán en estrecha relación con el encargo recibido de dominar la tierra mediante su trabajo. Fruto del pecado son todas las formas de injusticia que se dan en el mundo. Pero, a pesar de esto, no olvidemos este versículo 15, La mujer te herirá en la cabeza mientras tú le herirás en el talón. La mujer también, ella, como traduce la vulgata latina, ella, la Virgen María, aplasta la cabeza de la serpiente, del diablo. El final, como ya lo ha dicho, su inmaculado corazón triunfará.